Vamos a ir a la segunda pausa del programa, pero antes te quiero recomendar que vayas a Olimpo porque vas a vivir la previa de Año Nuevo. Hay tragos, menú, de todo. Podés comunicarte con ellos y hacer una reserva al 2612-4285-01. Este sábado en Olimpo la rompe. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con mucho más Boomerang. Olimpo Olimpo